Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora les presentaremos el dibujo que nos enviaron esta mañana a través de nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El dibujo que nos enviaron hoy nos llegó desde la ciudad de León y su autor es un niño de 9 años. Él nos dice que el país que él quiere está rodeado de campos con animales de todo tipo, puede disfrutar del aire libre, bañarse en un río por tanto calor, hacer una fogata en la noche y compartir un ratito con su familia. La fogata también sirve para hacerle café calientito a su papá. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es.